Tauro, bienvenido a tu lectura para el mes de octubre. Esta es una lectura especial de pasado, presente y futuro. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones y recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para que podamos llegar a muchísimos más guerreros. Al final de esta lectura voy a tener la buena noticia del mes, así es que voy a sacarte una carta donde vas a recibir una noticia positiva. En la sección del pasado vamos a ver qué situaciones ya sea de esta vida o de una vida anterior están ocasionando que tengas bloqueos en el amor. Y mira, parece que algunos de ustedes han tenido algún tipo de situación traumática con respecto a parejas, con respecto a el amor, guerreros de Tauro. Marca como si tú le hubieras hecho algún tipo de oferta de amor o a ti te hubieran hecho algún tipo de oferta de amor y esta oferta hubiese sido rechazada. Y esa situación para muchos de ustedes el día de hoy les está bloqueando aspectos en el amor porque continúas pensando en esa persona a la cual tú rechazaste o la cual te rechazó y continúas creándote ciertas ilusiones, continúas creándote ciertas ideas, soñando despierta con cómo hubiese sido tu vida si hubieses continuado con esa persona, si hubieses aceptado su propuesta o si tú hubieses tenido el valor de dar esa propuesta y de no ser rechazada. Entonces te están diciendo aquí tus guías espirituales que puedes recordar el pasado pero para aprender tus lecciones y que tienes que dejar el pasado allí atrás, en el pasado. Por una razón está atrás de ti y no es tu presente. Porque de lo contrario si continúas entonces trayendo esas energías no vas a poder encontrar el verdadero amor. Y marca una búsqueda constante en el amor. Marca como si Tauro nunca pudiese sentirse, algunos de ustedes recuerden que son lecturas generales, algunos de ustedes nunca pueden llegar a sentirse junto a una pareja completos o al 100% con la persona que debes de estar. Porque tienes ese trauma en el cual dices qué tal si la persona indicada era este hombre o esta mujer que me rechazó. O qué tal si aún no viene la persona indicada para mí y tienes esa incertidumbre que está arraigada a esa situación del pasado donde a ti esa oferta de amor fue rechazada. Incluso marca que para algunos de ustedes en el tiempo que decidieron tomar esa decisión de hacer esa oferta de amor ya fue demasiado tarde porque cuando se encontraron con esta persona ya tenía alguien a su alrededor. Y esas son situaciones que tienes en tu cuerpo, que tienes en tu mente, traumas que no te dejan salir adelante. Parte de esta lectura del pasado lo que quiero hacer es resaltar esas situaciones que necesitan atención por parte tuya para que puedas buscar entonces la manera de cerrar esos ciclos y sanar. Porque esa es la intención de que podamos sanar y llevarles a todos ustedes mis guerreros entonces ese mensaje que necesitas escuchar. Porque una vez que te enfrentas a la realidad puedes sentir qué es lo que te está bloqueando y una vez que tienes esos sentimientos puedes trabajarlos. Pero si los tienes ocultos nunca vas a poder identificar qué es lo que necesitas trabajar para avanzar. Y con ese propósito quiero invitarte también a que me dejes tus deditos por arriba y que compartas este vídeo con tus amigos por whatsapp, por facebook, por el método que quieras. Y en los comentarios déjame una pregunta de sí o no, que cuando lleguemos a 400 mil suscriptores antes del 31 de octubre regresaré a este vídeo a responder algunas preguntas al azar de sí o no. Así es que invita a tus amistades para que se suscriban y vean los vídeos de su signo también. Vamos a ver qué otra noticia en el pasado puede estarte afectando para ti. Te sale la carta del rey de espadas. Tienes el cuatro de copas y tienes a la reina de bastos. Mira, aquí me habla de rumores y de chismes. En algunos países lo conocen como chismes, rumores, habladurías, bochinche. Y aquí te están indicando de que en tu vida anterior, puede ser con tu relación, puede ser con personas a tu alrededor, tus familiares también, hubo una separación de padre y de madre. Hubo una separación en ti con respecto a tu ser querido. Y esa separación se tuvo que dar por motivos de rumores, por motivos de bochinches, personas que estaban llenándote la cabeza de pura basura. Y me están indicando que hasta el día de hoy algunos de ustedes se están arrepintiendo de haber permitido que estas personas se metieran entre tu relación o que tú le tienes resentimiento a la persona que se metió entre la relación de tu padre y tu madre o la relación que tenías con tus amistades. Pues digamos que tus amigos que toda la vida estuvieron juntos recién terminaron en el pasado y sabes que eso fue porque se metió una tercera persona que era disque amiga del grupo. Puede ser así o puede ser que te pasó directamente a ti. Y esa es una situación que a ti te afecta en estos instantes. Tal vez no te des cuenta, pero subconscientemente esta separación por medio de esos rumores y de esos bochinches, de esos chismes, de esas habladurías, ha ocasionado que tú te alejes, que tú te distancies de personas a tu alrededor, que no confíes en las personas porque sientes que te podrían llegar a ser la misma traición también a ti. Habla de una persona también aquí que va disfrazada de oveja y que podría ser un mismo lobo y que ese es un gran temor que tú tienes. Algunos de ustedes, esta podrías ser tú. Recuerde que son lecturas generales. No todo el mundo se va a identificar con ellas y si no te identificas con la lectura, pues entonces espera la situación de las energías del presente y tu futuro inmediato y al final la buena noticia. Por aquí habla claramente de esa separación, de ese distanciamiento por medio de rumores de parte de una pareja. Como te indiqué, pudiste haber sido inclusive tú misma que tuviste esa separación de parte con tu pareja porque se metieron amigas, dizque amigas, a llenarte la cabeza de basura y esas mismas amigas que estaban hablándote porquerías de tu esposo, terminaron revolcándose con él. O al revés, pues si eran amigos tuyos, si tú eres hombre y eran amigos tuyos que te estaban llenando la cabeza de basura de parte de tu esposa, pues o la mujer con la que estaba saliendo, pues esos mismos amigos después terminaron revolcándose con ella. Y esa relación no duró, que fue lo peor del caso. Se metieron a destruir relaciones y eso no quedó en absolutamente nada. Si esta parte no se relaciona con tu vida, pues no la fuerces. Si esto se relaciona contigo, inmediatamente apenas empecé a contarte, sabes que estoy hablando de tu vida. Vamos a ver las energías del presente para ti. ¿Cuál es el mensaje que tienes para ti? Te sale la carta de la templanza. La carta de la luna y la carta del siete de bastos. Habla de que en el presente tú tienes energías conflictivas. Algunos de ustedes, guerreros de Tauro, pueden tener guerras a su alrededor en estos instantes. Pueden estar tratando de encontrar ese camino que los lleva hacia la paz y hacia la unión, pero todavía no puedes encontrarla en tu vida personal, en tu vida profesional, en tu vida amorosa. Hay ese distanciamiento que se viene reflejado de parte del pasado. Entonces, si tú tienes pareja actualmente, tú podrías constantemente estar en desconfianza con tu pareja con respecto a las personas que tiene a su lado, con respecto a las amistades que mantiene, cuando sale los fines de semana, cuando llega tarde. Sea hombre o mujer, pues, no importa. Y tú tienes estos temores y tienes estos miedos de que personas vuelvan a repetir esta circunstancia o esta situación contigo. Y esto pudo haber sido de una vida pasada también si crees en reencarnación, que tienes eso arrastrado desde otras vidas y que no has podido cerrar esos ciclos. Pues, si no crees en la reencarnación, listo, no hay problema. Puede ser entonces de tu vida de hace unos meses, hace unos años atrás. Pero tienes miedos, tienes temores. Y estos miedos y estos temores también se pueden trasladar hacia la línea de tu trabajo porque no confías en tus compañeros, no confías en la gente que tienes a tu alrededor. Te cuesta muchísimo llegar a poder entregar tu corazón o tu amistad. Y cuando lo haces es de verdad, pero muy poco lo haces porque constantemente tienes ese temor, mi guerrero de Tauro, de que vayas a ser lastimado, de que vayas a ser herido. Tienes que vencer esos miedos, tienes que vencer esa situación y entrar más en paz y en más tranquilidad para que entonces puedas recibir energías positivas, para que puedas en vez de tener karma, puedas tener dharma y puedas entonces cerrar esos ciclos de energía del pasado y adentrarte hacia energías futuras. Y hablando de energías futuras, vamos a ver para ti entonces qué viene en tu futuro inmediato. Recuerda suscribirte, activar la campana y de igual manera dejarme tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a 400 mil suscriptores. En cuanto lo hagamos, regresaré a este video a responder a tus preguntas al azar, preguntas de sí o no que dejas en los comentarios. Igualmente, cuéntame, ¿te gusta esta lectura? ¿No te gustó? ¿Qué te pareció? Uy, futuro inmediato, tres de espadas, la fuerza y la carta del loco. En tu futuro inmediato hay una situación en tu vida que va a terminar. Hay una etapa y un ciclo en tu vida que va a quedarse atrás y que no puedes ir en contra de ese cierre de ciclo en tu vida. Este ciclo de vida puede ser que vayas a cerrar las funciones que tienes en estos instantes en tu trabajo, que vayas a tomar la decisión de irte de esa empresa porque ya no confías en ellos y vayas a tomar la decisión entonces de hacer tu propio negocio. En el amor también podría implicar la terminación de una relación por tu propia voluntad. No veo que esta relación, pues para algunos de ustedes podría terminar por parte de la pareja, pero yo lo veo más que todo que tú vas a permitir que esta relación acabe su curso, llegue a su final. Y con esta carta de la fuerza veo que tú vas a dejar de luchar ya por algo que es imposible, que te vas a dar cuenta que necesitas primero que todo trabajar en ti, sanar tus heridas del pasado, perdonarte a ti, perdonar las personas que pudieron haberte lastimado por más difícil que sea para que puedas dirigirte hacia un nuevo camino que te está esperando. En tu futuro inmediato tienes un nuevo comienzo. No todo está perdido. Si bien es cierto vas a tener momentos difíciles, si bien es cierto viene una terminación, viene un cierre de ciclo en tu vida, tanto en la vida amorosa como en tu vida laboral, pero todo eso te va a preparar para el inicio que tú mereces con esta carta del loco. Dice que tienes que dejar que las cosas fluyan y dar ese salto de fe. Hay una nueva oportunidad, hay un nuevo negocio, hay una nueva felicidad para ti, un borrón y cuenta nueva que va a hacerte sentir bien. Donde tú vas a poder decir, wow, me ha tomado tanto tiempo el poder darme cuenta de esto para poder trabajar en esas heridas, para poder trabajar en esa situación y dirigirme hacia un mejor futuro. Entonces el destino está bien marcado para ti. Tu futuro inmediato, si bien es cierto, viene con pérdida, con cierre de ciclos, pérdida de trabajo o terminación con una pareja. Eso te va a abrir las puertas para algo mejor, algo que tú verdaderamente merezcas, una mejor oportunidad para ti para crecer, para tener mejor finanzas, pero que tienes que permitir que todo fluya, que no te puedes ofuscar ni que puedes tratar de controlar absolutamente todo. Mira, la carta del sol te marca definitivamente que este nuevo comienzo y esta nueva oportunidad va a ser algo extremadamente positivo para ti, que esta nueva oportunidad para ti empezar va a ser lo que tú has estado necesitando durante todo este tiempo. Como siempre les digo, mis guerreros, recuerden que yo estoy aquí para darles un mensaje de parte de sus guías espirituales, de parte de los seres divinos en los cuales ustedes crean, pero al final del día te toca a ti tomar acción y tú eres responsable por las decisiones que tomes. Y si necesitas buscar ayuda psicológica o médica, pues mi recomendación siempre va a ser que vayas con tu doctor de cabecera o que vayas con un doctor general que pueda darte algún tipo de guía y que te pueda ayudar con medio de terapias a cerrar estos ciclos y poder abrir otros ciclos. Algunas personas necesitan solamente a alguien que los escuche y conversar. Otros necesitan algún tipo de trabajo mucho más especializado y eso lo tiene que determinar un profesional en el área de la medicina. La carta del sol también te está hablando de que en tu futuro inmediato vienen vacaciones. Podrías estar pensando, algunos de ustedes, en tomar algún tipo de vacación para poderse desconectar de todo esto que está sucediendo y cuando regresan de esas vacaciones entonces toma la decisión de dejarlo todo atrás, de cerrar ese ciclo en su vida traumático, de dificultad para poderse abrir hacia algo mucho mejor. Así que podrías estar planeando algún tipo de viaje, algún tipo de vacaciones, algo a que hacer con respecto a la playa. Veo también mar a tu alrededor con la playa para poder de esta forma relajarte y tomar una mejor decisión. Vamos a pasar a ver cuál es la buena noticia para ti, mi guerrero de Tauro, para este mes de octubre. Recuerda dejarme tus comentarios, compartir este video para que lleguemos a 400 mil suscriptores. Invita a tus amigos a que se suscriban y, bueno, esta es la que te quiere hablar. Y en los comentarios déjame tus preguntas al azar de sí o no, que apenas lleguemos a los 400 mil regresaré a este video a responder tus preguntas. Si tú dejaste tus preguntas en revelaciones, ya yo respondí algunas allá al azar, así que te invito a que veas ese video para que obtengas tus respuestas si las dejaste allá. Si no, los puedes dejar en este para cuando lleguemos a las 400 mil los vuelvo a responder. La buena noticia durante el mes te sale la carta de creatividad. Eso te indica de que vas a tener grandes ideas, de que vas a tener sueños reveladores. Te habla también de que tú vas a encontrar soluciones a tus problemas de una manera innovadora. Donde antes habían problemas y no veías las respuestas, ahora vas a poder encontrar todas las soluciones a las situaciones que requieran modificaciones en tu vida. Que vas a tener una gran intuición durante este mes y esa intuición es la que te va a ayudar a poder navegar por todos estos caminos que puede tirarte a ti el universo. Estos caminos que pueden venir con pruebas para ti, con cosas que se repiten del pasado, para que puedas superarlas. Y esa es la intención al yo hacer esta lectura del pasado. Es una lectura nueva para este mes. Si te gusta, dímelo y la continúo para los siguientes meses. Para que descubras qué tienes que sanar y cuáles son las causas de lo que está afectando tu presente en estos instantes y puedas mejorarlo para tu futuro y para que veas que las cosas siempre van a salir de la mejor manera para nosotros, aunque a veces no sea lo que estamos esperando. Y por eso siempre quiero cerrar con estas cartas de la buena noticia para que sepas de que las cosas no están perdidas y que tú puedes siempre salir adelante. Recuerda que vas a recibir muchos mensajes por medio de tu intuición, señales que vas a tener a tu alrededor y todo esto va a ayudarte a ti a poder salir adelante y crecer. Algunos de ustedes podrían también estar desarrollando historias, escribiendo, desarrollando su creatividad con arte, pintura, canciones. Y podrías buscar una nueva manera para poder desestresarte, actividades al aire libre, clases de yoga, clases de zumba. Podrías estar haciendo estas cosas para desestresarte o crossfit también. Buscarás nuevas ideas para poder salir adelante. Muy bien. Espero que hayas disfrutado esta lectura. Para mí es un honor el poder enviarte siempre estos mensajes para que puedas tener una idea de qué hacer. Mi misión y mi propósito es ayudarlos a sanar. Y ahora lo estoy viendo más claro que antes. No solamente es que sepas qué es lo que viene, sino de dónde viene esa situación y que puedas sanar esas heridas y moverte hacia un mejor futuro, cerrando esos ciclos de negatividad que nos afectan a todos. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Este es mi canal secundario JTarotStars. Ahí hay videos de horóscopos y tarot variados, también horóscopos diarios. Y aquí arriba está el enlace para que tengas una consulta privada conmigo. Que tengas un excelente mes de octubre. Voy a tenerte siempre presente en mis meditaciones. Te decreto mucha luz y progreso.